Hola, ¿qué tal? En este video vamos a platicar acerca del dolor de cuello y nuca. Vamos a explicar cuáles pueden ser las causas, qué es lo que puede estar pasando, cuál es el origen del dolor, qué es lo que tienes que hacer, si tienes o no que ir al doctor, si tienes o no que tomar terapia, qué investigaciones se tienen que realizar y cuáles son las soluciones que pudiera haber para este dolor. Entonces no te lo pierdas, vamos hasta el final del video, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Hola, en este video nos vamos a enfocar en platicar acerca de aquellos problemas que causan dolor en el cuello. Lo primero que tienen que saber los pacientes es que hay muchas estructuras en el cuello que pueden estar causando el problema, que pueden ser los responsables del dolor. Entonces es muy importante que te revise alguien especializado en el tema para que pueda dar con la razón de tu dolor y de esa manera poderlo tratar. Si no sabemos cuál es la causa, difícilmente podremos darle al tratamiento. Entonces, muchas veces llegan con nosotros pacientes de muchísimas edades que tienen dolor de cuello. Dependiendo cómo sea el problema, es decir, si tiene más o menos de seis semanas, si ya se volvió crónico, si además del dolor del cuello hay problemas con el brazo, con la mano, entumecimiento, pérdida de la movilidad o la fuerza en su mano, nos irá orientando. O sea, todos los demás síntomas que tú le platicas al doctor son los que van orientando para saber cuál es la causa del dolor. La mayoría de las veces, más del 80-90% de las veces, el dolor no está complicado con alguna otra cosa. O sea, no tienen problemas con sensibilidad, fuerza, movilidad, que nos haga pensar en que el problema sea una raíz nerviosa. Entonces tenemos que revisar algunas cosas que nos localicen el dolor, es decir, que nos digan dónde está. La mayoría de las ocasiones se encuentra fuera de la columna, es decir, no está afectando estas estructuras nerviosas e involucra los músculos del cuello, los tendones, los ligamentos y las articulaciones de cada uno de los huesos que conforman la columna en la parte del cuello. Entonces, como te estás dando cuenta, es un proceso un poquito fino encontrar la causa y de esta manera dar el tratamiento. La mayoría de las veces, cuando es solamente una contractura, cuando solamente hay un problema muscular, músculo tendinoso, algún curso de medicamentos como relajantes musculares, analgésicos, 10 a 15 días, acompañado de algunas sesiones de terapia física donde utilizamos láser, ultrasonido, electroterapia, etcétera, etcétera, terminan siendo la solución. Muchas veces también existe un problema psicológico, es decir, el paciente está bajo mucho estrés en el trabajo, en su casa, situación familiar y eso hace que sea mayor el dolor. Entonces, también nos toca investigarlo y ver si el paciente requiere algún tratamiento, algún medicamento o apoyo de un psicólogo. Cuando el problema no está ahí, tenemos que investigar si la situación es, las articulaciones de cada uno de estos huesos que platicábamos y esto se conoce como faceta. El lugar donde se pega uno con el otro, se conoce como faceta y cuando estas son las causantes, porque están inflamadas o están desgastadas, lo conocemos como síndrome facetario. Si este es tu caso, la mayoría de las ocasiones, llevando un medicamento ahí, es decir, haciendo una infiltración facetaria, desinflamamos la articulación y controlamos el dolor. En algunas otras ocasiones, los pacientes nos dicen, es que además del dolor del cuello, doctor, siento un dolor hacia arriba en la cabeza, que me punza, que va hacia la parte lateral de mi cabeza y hacia arriba. Entonces, eso nos habla a nosotros de que muy probablemente sea un nervio que ya salió de la columna y que va corriendo por la parte de atrás de tu cabeza hacia arriba y que en alguna parte de este trayecto que tiene que tomar, está lastimado, está apretado o algo lo inflamó y muchas veces ahí realizamos algún otro procedimiento, es decir, ponemos algo de anestésico o algún antiinflamatorio para controlar el dolor. La mayoría de las veces, el nervio que se encuentra ahí lastimado es uno que se conoce como occipital mayor. Entonces, dependiendo de cada una de estas causas, vamos tomando herramientas. Muchas veces, el primer paso de tratamiento es algo de terapia, medicamentos y hacer la investigación. Si esto no lo controla, vamos con un tratamiento invasivo, es decir, inyectamos o ponemos medicamento en la zona y si no, podemos utilizar algunas otras herramientas como el uso de Botox, que ya hemos platicado muchísimo en el canal, que va a soltar esa contractura muscular y además esos nervios inflamados les va a decir que disminuyan la cantidad de veces que están disparando estos impulsos eléctricos que son los que te causan el dolor. Si alguna de estas cosas está sucediendo, te recomendamos que te revise alguien experto en esto, en este tema y pueda decirte cuando es necesario alguna cirugía, porque la otra causa que pudiera estar generando este dolor es que esté apretada una raíz. Cuando una raíz está apretada, además del dolor del cuello, duele hacia abajo, hacia el brazo, hacia el hombro, hacia la mano y muchas veces los pacientes dicen, es que me arde, me quema, está entumido, no siento muy bien y siento que mi mano es torpe, ya no puedo abrir como antes las latas o las taparroscas de las botellas y me está generando mucho problema. Si esto es lo que está pasando, tendremos que ofrecerte algunas otras cosas y eventualmente, si es necesaria una cirugía, para descomprimir. Entonces aquí lo tienes, hemos intentado platicarte de la manera más sencilla en qué consiste este dolor de cuello y nuca, cuáles son las cosas que puedes hacer y cuáles pueden ser las causas. Si te quedó alguna duda, algo no quedó claro, alguno de los términos que utilizamos no es claro, déjalo en la sección de comentarios y con gusto te responderemos. Yo soy el Dr. Castillo y te recuerdo que nos encontramos aquí en Guadalajara en la Clínica Libos, Medicina de Rehabilitación. Nos vemos en la próxima.